Hola, ¿cómo estáis? Espero que llevando este confinamiento de la mejor manera posible. Creo que cada día que pasa somos más conscientes de la gravedad de la situación y de los peligros en los que estamos todos envueltos, pero no creo que esté de más recordar que se nos ha dado una oportunidad para colaborar, para trabajar todos juntos en la erradicación de este virus y por la parte que nos toca a los ciudadanos es algo relativamente sencillo y es simplemente que nos quedemos en casa durante unas semanas. Sé que para mucha gente es difícil, pero creo que es esencial que lo hagamos, que nos quedemos en casa y que aportemos nuestro granito de arena para poder acabar entre todos con esta pandemia. Creo que cuando todo esto termine sacaremos conclusiones. No creo que esto vaya a ser simplemente un paréntesis en nuestra vida. Creo que tengo la sensación de que va a ser una especie de reseteo, que después de que terminemos con la pandemia vamos a tener que repensar el modo en que nos organizamos como sociedad. Y yo creo que ese pensamiento, ese pensamiento colectivo nos va a hacer sacar conclusiones positivas que van a conducir a un mundo mejor. Eso es lo que yo espero. Estoy convencido de que va a ser así. Entretanto, no se me ocurre nada mejor para hacer más agradable esta espera que recomendaros lecturas. Habría muchos libros que recomendar, pero en este momento creo que lo que viene a cuento es recomendaros la relectura. Es decir, que busquéis entre los estantes de vuestra casa aquellos libros que os hicieron gozar de la lectura y que los retoméis de nuevo y que volváis a leerlos porque a medida que pasa el tiempo cada vez una lectura es diferente a la anterior. Yo por mi parte he encontrado dos libros en casa que creo que viene muy al caso recomendar. Uno de ellos es este, El elogio de la sombra de Tanizaki. Es un clásico, se podría decir, y es una reflexión en torno al espacio cotidiano, a aquello que sucede entre las cuatro paredes de una casa y el techo. Es una reflexión hermosísima, es una lectura muy jugosa, muy bella y creo que nos ayudará a entender el lugar en el que vivimos la casa. Y en segundo lugar quería recomendaros otro libro que creo que viene al caso, que es este, La vida simple de Silvante Son, que es un diario del encierro que el propio autor se obligó a hacer a sí mismo en una cabaña en las orillas del lago Baikal. Evidentemente nosotros no estamos cerca de ese lago ni tenemos las vistas que él tenía, pero creo que su lectura nos ayudará a entender e incluso a disfrutar las pequeñas cosas que suceden en un espacio confinado y pequeño, como una casa, como el lugar en el que estamos todos nosotros ahora. Así que estas son mis dos recomendaciones, espero que sigáis bien y por favor, quedaros en casa.